Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a hacer un vídeo, no un vídeo ni de gameplay, ni de historia, ni de trofeos, ni de nada. Vengo simplemente a hacer una recopilación del año, vengo a desearos la felices fiestas, feliz navidad, vengo a desearos un feliz año nuevo y vengo a agradecer, que lo tengo aquí apuntado por si me veis mirando abajo, pues vengo a agradecer a un montón de gente que me hayan dado apoyo este año a alguien tan relativamente pequeño como yo. Así que varias cositas, primero antes que nada perdonadme si la cámara se ve como rara porque justo hace dos días me entró un hacker en facebook de alguna página rara y estoy probando una nueva cámara una sony alfa 7 que tengo por ahí entonces yo espero que el audio se escuche relativamente bien y espero que esté sobre todo en consonancia con lo que vais a ver. Así que vengo primero y antes que nada a lo que os he comentado. El año para mí personal ha sido pues bueno mucho estrés, mucha ansiedad, varios problemas de salud que parecen que todo está relativamente bien y bueno aunque parezca tontería la salud y sobre todo la cabeza en lo principal para para poder seguir hacia adelante. Vengo a agradecer, ¿vale? Vengo a agradecer. Voy a agradecer casi por orden de personas importantes o que me han ido tendiendo una mano a lo largo de todo el año que para mí han sido muy importantes y ha sido un punto de inflexión en mi canal, ¿vale? Primero, Juan Camilo, ¿vale? Quiero agradecer a Juan Camilo que antes estaba en Gamera y ahora está en, actualmente está en SelectaPlay por abrirme las puertas, por facilitarme una gran cantidad de código, una gran cantidad de personas a la que he podido acceder después y por supuesto agradecerle todo el apoyo de la manera más agradable posible. Quiero agradecerle a Gamera NES y a PlayStation Talent la oportunidad de facilitarme códigos y yo poder traer gameplays o la mayoría platinos, guía de platinos de cómo conseguir el platino, ¿vale? En especial a Alex Chipelo, ¿vale? Y a Virginia, ¿vale? También, por supuesto, quiero en este caso agradecerle a SelectaPlay por, bueno, por haberme mandado alguna que otra cosilla, por haber confiado en mí, por haberme facilitado un par de códigos y en concreto a Alex de SelectaPlay también, pues el hecho de la amabilidad, la manera tan agradable de comunicarse conmigo y de facilitarme ciertas cosas y, bueno, el trato que me han dado. Por supuesto, no me puedo olvidar de Manu, de Hide and Trap, que ahora está en Bleed World, ¿vale? Y, por supuesto, a Pau de Dolores Entertainment. Quiero daros la gracia a los dos, sobre todo, infinitamente, porque no habéis tenido lugar en abrirme las puertas, en facilitarme cualquier tipo de código cuando os lo pedía y no solo cualquier tipo de código, solo para yo hacer un gameplay. Códigos para sortear, para regalar a la gente el número que a mí me diera la gana. Si le pedía 15, 15 me daban ellos. Son unos psicópatas, como yo. Así que mil gracias a Pau, mil gracias a Dolores Entertainment, Jaime, mil gracias a Manu y mil gracias a Hide and Trap por abrirme las puertas. A Javier de Handusoft, que también cada vez que llamo a la puerta de Handusoft no tiene problema en facilitarme un código, tanto por privado de Twitter como en las diversas aplicaciones o páginas que hay para, bueno, en este caso para pedir códigos. También a Ana, bueno, ya sabéis que soy creador de contenido de 505 Games. Entonces, a Ana, muchísimas gracias por facilitarme, por ofrecerme códigos, por darme la posibilidad de traer en primicia juegos de 505 Games. Y a José de Tesura por incluirme, en este caso, en la lista de creadores de contenido y por facilitarnos algún que otro código posible también para hacer algún que otro gameplay o algún que otro guía. No me puedo olvidar, no me puedo olvidar de páginas de indie o de desarrolladores o publishers de indie que son quizá un poquito más pequeñitos, como Is As Yes Of, bueno, pequeñitos entre comillas, porque Is As Yes Of, ya te digo yo que no es pequeñito, pero bueno. Llamo pequeñitos porque son indies que no son, que no tienen mayor relevancia, que no son AAA, que no son juegos gordos que tú digas a la leche, no. Pero bueno, a mí igualmente me han tenido la mano, me han facilitado código, me han hecho posible que yo pueda traer contenido de guía, contenido de platinos rápido, que a mí me han ayudado mucho y me han dado también un pequeño impulso. No solo eso, con diferentes sorteos, ¿vale? Que ahora entraré en ese punto. Muchísimas gracias a Is As Yes Of, a Sheneder, a Afil Games, a The Games, a Dilly Friends, a Wernetti. Muchísimas gracias a todo el mundo, a todos los que os he nombrado. Y si alguien se me olvida, pediros perdón de corazón, porque la verdad que son muchísimas personas a las que este año me han abierto las puertas. Es decir, yo soy una persona a la que no le gusta dar la vara, a la que le da como cierta vergüenza o reparo llamar a puertas y mandar o pedir códigos por privado y demás. Y la verdad que cuando he pegado ese cambio de chi, ellos mismos me han motivado o me han dicho que sin problema le pida clave que no hay ningún tipo de problema, que las puertas estaban totalmente abiertas. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros por haberme abierto unas puertas a mí para ampliar un poquito más el canal de este Mindundi, como diría mi amigo Ridgum. Y por último, no me olvido, no me puedo olvidar de mi compañero, de mi compañera por último, pero último porque quiero citar varias cosas, por último no me quiero olvidar de mi compañero de sorteos, Ragnachollos, ¿vale? Que si este año hemos reventado en sorteo, cada 10-15 días sorteos, el año que viene no va a ser menos, os lo digo ya. El año que viene vamos a seguir reventando a sorteos, porque hay muchas de las compañías que he citado que ya me han dicho que van a sacar muchísimos juegos tochos y por supuesto siempre, 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 le pido uno, dos o en este caso algunos nos ofrecen hasta seis para sortear. Así que gracias también a Ragnachollos por confiar en mí, un mano a mano por sortear cosas. Nos propusimos unas cosas, no sé si hemos llegado a lo que nos propusimos, pero el hecho de llegar a sortear cada 10-15 días juegos indie o juegos lanzamientos de PlayStation Talent o lanzamientos relativamente relevantes, no triple A o mejor porque no tenemos la oportunidad incluso monetariamente, pero sí sortear juegos para cazar trofeos, para cazar platinos, para cazar logros, trofeos que pueden llegar a personas o incluso de Nintendo Switch, indie, bastante interesante. Y por último, también agradecer a los señores de Somos Gaming la oportunidad que me han dado para... En este caso voy a terminar el año relativamente tranquilo porque tengo muchas cosas pendientes con ciertas compañías, pero el año que viene en Somos Gaming vamos a reventarlo también, ¿vale? Estamos ya pegando un buen subidón de views en el momento que hemos hecho un par de cambios con el hosting y demás, con el tema de la velocidad. Y la verdad que este año, pues el 2024, porque no sé ni en qué año vivo, el 2024 va a venir cargado de sorteitos, va a venir cargado de contenido, análisis y muchísimas cosas. Así que nada, desearos de verdad una feliz Navidad, desearos un próspero año nuevo, que lo paséis lo principal, aunque siempre sea un tópico, lo principal es que lo paséis con la familia, con las personas que os quiere, que al final la familia puede ser una hija puta, ¿vale? Pero con la gente que os quiere, de verdad, pasadlo, disfrutad los momentos, la cabeza y la salud es lo principal para que el cuerpo, para que las ganas, para que la potencia, para que vosotros sigáis adelante, pasadlo, disfrutadlo como si no hubiera mañana. Hoy es hoy y no sabemos si habrá mañana. Y muchísimas gracias a todas las personas que he citado en el vídeo. Daros las gracias y desearos la feliz Navidad y felices fiestas de corazón. Un gran año 2024 para todos. Y si alguien se me ha olvidado en el vídeo, me perdonáis, me escribís por Twitter, me matáis y se cagáis en mi nación. Así que lo he dicho, feliz Navidad, felices fiestas, feliz año nuevo 2024 y que lo paséis lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Y en esta ocasión os voy a decir, si os ha gustado, darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Pero si no estáis suscritos y os suscribís, a mí me ayudáis muchísimo. No hace falta que compartáis porque estas felicitaciones son para la gente que me sigue de siempre y para vosotros que me habéis dado la oportunidad y que me habéis facilitado código y que me habéis abierto vuestras puertas. Este vídeo para mi comunidad no es para nadie más. Así que muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.